Conformada por los hermanos John y Tom Fogarty, Stu Cook y Duff Clifford, Credence Clearwater Revival fue una banda de rock proveniente de California, Estados Unidos, que se caracterizó por su estilo basado en el blues. Con menos de 5 años de carrera, estos muchachos lograron sacar éxitos como Pan Caliente y convertirse en una de las bandas de rock más populares e importantes de su país. Basándonos en la popularidad de sus canciones, favoritismo y composición musical, en esta ocasión les traemos las 10 mejores canciones de Credence Clearwater Revival. ¡Comenzamos! Número 10. Up Around the Band. Siendo parte de su aclamado álbum Cosmos Factory de 1970 y también lanzado como sencillo en abril de ese año, Up Around the Band es una de las canciones más energéticas de la banda. John Fogarty dijo haber tenido la idea de la canción mientras manejaba su motocicleta en unas montañas en California. Es el soundtrack perfecto para un road trip, pues la letra habla de una fiesta en medio de un viaje. Una melodía perfecta para sentir el viento de la carretera. Número 9. Run Through the Jungle. Siendo también lanzada como sencillo junto con Up Around the Band, este terminó siendo publicado en su lado B y también fue parte de su álbum Cosmos Factory en 1970. A pesar de que en su momento mucha gente pensó que se trataba de una canción que hablaba sobre la guerra de Vietnam por hablar de la jungla y de las armas, John Fogarty, su compositor, dijo que esta era una crítica hacia la falta de leyes de control de armas en América, pues le parecía bastante peligroso la enorme cantidad de armas que tenían los ciudadanos estadounidenses. Muchos de los propietarios de estas armas, siendo irresponsables con ellas y convirtiendo la cotidianidad de la gente en un constante riesgo, como la jungla misma. Número 8. Green River. Siendo lanzada como sencillo en julio de 1969, Green River sería la canción que le daría título a su tercer álbum. La canción se convertiría en un éxito nacional al llegar al segundo puesto de las listas Billboard. John Fogarty dice que la canción está inspirada en Pura Creek, un hermoso valle con un río que solía visitar con su familia cuando era un niño. El nombre de Green River se lo dio ya que solía comprar una lata de soda cuyo sabor era de ese nombre. Número 7. Looking Out My Back Door. Siendo el tercer sencillo lanzado del ya mencionado álbum Cosmos Factory, este tema de 1970 se caracteriza por tener una vibra bastante country. John Fogarty dice haber compuesto la canción para su hijo Josh, que en ese entonces tenía 3 años, pues es una canción que le solía cantar y la grabó para que su hijo lo pudiera escuchar por la radio. Debido a sus letras un tanto surrealistas, la canción fue señalada como una canción que hablaba sobre drogas. Sin embargo, esto no impidió que se convirtiera en todo un éxito en su momento. Y claro, tampoco olvidemos su icónica aparición en la película El Gran Lebowski. Número 6. Proud Mary. Siendo parte de su segundo álbum Bayou Country en 1969, este clásico tema fue lanzado como sencillo en enero de ese año y se convirtió en el primer verdadero éxito de la banda al llegar al segundo puesto de las listas americanas. La canción fue compuesta después de que John Fogarty fuera liberado de su servicio en la armada estadounidense. Su felicidad en ese momento lo inspiró a escribir una de sus mejores composiciones. Número 5. Who'll Stop the Rain. Ahí les va otra canción del álbum Cosmos Factory, pero es que realmente yo lo considero su mejor álbum. Y este tema que fue lanzado como lado B del primer sencillo de este álbum, sin duda alguna es un momento cumbre. Aunque muchos pensaban que la canción era una crítica a la guerra de Vietnam, realmente está inspirada en el festival de Woodstock de 1969, el legendario evento donde Credence tocó en vivo y cuya presentación fue retrasada por la lluvia que generó un poco de caos en el evento. Número 4. Bad Moon Rising. Siendo lanzado como sencillo en abril de 1969, el tema fue parte de su tercer álbum Green River de ese mismo año. La canción no solo fue un éxito en América, este sería su primer número uno en Inglaterra, convirtiéndolos en todo un fenómeno mundial. A pesar de tener una melodía bastante alegre, Bad Moon Rising tiene una letra sombría que habla sobre un apocalipsis que está por venir, llegando a hacer creer a mucha gente que se trataba sobre la guerra de Vietnam. Aunque John dijo que tan solo se inspiró en una película donde ocurría un desastre natural. Número 3. Have you ever seen the rain? Siendo parte de su álbum Pendulum de 1970, este tema fue posiblemente el último verdadero éxito de Credence, y a pesar de que en su momento la canción llegó al quinto puesto de las listas americanas, con el paso del tiempo se ha convertido en una de sus canciones más emblemáticas y caracterizada por su melodía llena de melancolía. A pesar de que muchas personas pensaban que la canción también trataba sobre la guerra de Vietnam, John Fogarty dice que la canción hablaba sobre la depresión que él y el resto de la banda vivía, pues había mucha tensión entre los miembros y su hermano Tom había decidido salirse del grupo. La frase de la canción, alguna vez has visto la lluvia caer en un día soleado, es una metáfora, ya que en su momento tenían demasiada fama y dinero, pero ninguno sentía esa felicidad. Número 2. Born on the Bayou. Siendo parte de su segundo álbum Bayou Country de 1969, este tema y álbum en general fue el que hizo que el público pensara de que se trataba de una banda de Nueva Orleans o de alguna parte del sur de los Estados Unidos, pues la canción habla sobre el Bayou, un ecosistema pantanoso que solo se encuentra en la parte sur del país. John Fogarty dice que la canción la escribió dentro de su departamento tratando de imaginar cómo sería su infancia si hubiera vivido en el Bayou. Born on the Bayou se ha convertido en una de las canciones más populares de Credence y una de sus favoritas, incluso tras su surgimiento se le denominó bajo el género de Swamp Rock o Rock Pantanoso. ¡Gracias por ver el video! Número 1. Fortunate Son Este clásico tema de 1969 fue parte de su cuarto álbum Willie and the Poor Boys, y a diferencia de muchas canciones mencionadas en este top, esta sí es una crítica a la guerra de Vietnam. John la compuso desde la perspectiva de un soldado, su enojo se basaba en la idea de que los grupos de élite eran quienes generaban la guerra, pero era la clase trabajadora la que la peleaba. En pocas palabras, los ricos hacían la guerra, los pobres las peleaban. La canción, además de convertirse en un enorme éxito para Credence, se convirtió en un himno para el movimiento pacifista y antiguerra, y este se ha utilizado en múltiples películas con temática de guerra. Sin duda alguna, Fortunate Son es un tema lleno de furia y rabia, pero musicalmente también es una joya que indiscutiblemente se lleva el primer puesto en nuestra lista. Bueno amigos, si les gustó el video, pues ya saben, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal, y también activen la campanita para que recibieran una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Y bueno, yo soy Yute, y esto fue Radio Beatle Legends. Hasta la próxima amigos. Gracias.